Muy bien, muy buenos días chicos, entonces empezamos pues nuestra clase de clase de hoy. Muy bien, la vertiente hidrográfica del Pacífico que fue la semana pasada, un video, y ahora tocamos específicamente también del Atlántico. Pero antes de hablar del Atlántico pasamos a hablar acerca de, ¿no?, que faltaba terminar del Pacífico, ¿no? Entonces, vamos a recordar sobre la vertiente del Pacífico, hemos dicho que estos ríos desembocaban, ¿dónde? Estos ríos costeños desembocaban en el Océano Pacífico, donde nacían en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Aproximadamente, la vertiente hidrográfica del Pacífico pues tiene 50 a más ríos, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuáles eran las características de la vertiente hidrográfica del Pacífico? Muy bien, dice que su lugar de nacimiento era la cadena occidental de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se originan? ¿Cómo se originan? A través de las lluvias, a través de los deshielos, etc. O sea, régimen fluvio glacial, ¿ya? Régimen fluvio glacial. ¿Qué más? ¿Por qué también se caracterizaba? Muy bien, ¿cómo era el caudal de estos ríos? El caudal de estos ríos, ¿no? ¿Eran qué cosas? No eran caudalosos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un corto recorrido. ¿Cómo era el régimen de estos ríos? Era un régimen irregular. ¿Por qué irregular? Porque solamente cuando nosotros estamos acá, por ejemplo, en meses de verano hay agua. En invierno no hay agua en los dos ríos, por ejemplo, como el río Rima, río Lurín, río Chillon, etc. Entonces, ¿cómo era, por ejemplo, estas, no? En la cuenca de estos ríos, la cuenca de estos ríos son exorreicos, en excepción al río Ica, que es el río Arrey, ¿ya? Muy bien, entonces, dice que estos ríos van a formar un potencial hidroeléctrico, también van a formar valles amplios y muy productivos para la agricultura. Hemos dicho que estos ríos no eran navegables, en excepción al río Tumbes, ¿ya? Estos ríos no forman meandros, estos ríos también van a desembocar en forma de estuario, o sea, en un solo, solo canal, ¿ya? Muy bien, entonces, por lo tanto, acá dice récords nubiales costellos, o sea, récords nubiales de los ríos costellos de la vertiente del Pacífico. Entonces, por favor, anoten acá bien claro, ¿ya? Yo voy mencionando, ustedes van anotando, por favor. El río más largo de la costa es el río Tambo, ¿ya? El río, o sea, los ríos, por ejemplo, en los ríos, vamos a hablar en conjunto, los ríos más largos de la costa o de la vertiente del Pacífico, solamente del Pacífico, es el río Tambo, el río Majes y el río Santa, ¿ya? El río Tambo, el río Majes y el río Santa, ¿bien? Entonces, esos son los tres ríos más largos de qué? De la costa peruana, de la vertiente hidrográfica del Pacífico. El otro, el río más septentrional de la costa, o sea, el río más al norte de la costa. El río más norte de la costa o boreal de la costa es el río Saru, Sarumilla, ¿dónde queda? En el departamento de, departamento de Tumbes. Muy bien, de acuerdo al video, ese río ya salió. Muy bien, entonces, el río más septentrional, llamado también boreal o del norte, es el río Saru, Sarumilla, ¿dónde queda? En el departamento de Tumbes. Río más meridional, meridional es austral o sur, ¿ya? Río más meridional, austral o sur, es el río Caplina, ¿dónde queda? En el departamento de Tacna, acuérdense. El río, yo lo puedo poner en el examen, el río más austral, sur, meridional, es el río Caplina, ¿dónde queda? En el departamento de Tacna, por eso es sur, ¿ya? El río, ¿no? Los ríos más caudalosos de la costa. Los ríos más caudalosos de la costa son el río Tumbes y el río Santa, ¿ya? Los ríos más caudalosos de la costa es el río Tumbes y el río Santa. El río más arreico, o sea, arreico que quiere decir que tiene una cuenca arreicas que se va filtrando en el camino, o sea, no llega a desembocar ni en el lago, ni en el otro río, ni en el océano. Entonces, por lo tanto, es el río Ica. El río más arreico es el río Ica. El río más regular que todo el año tiene agua, ¿cuál es? El río Santa. El río más regular que todo el año tiene sus aguas, regularmente, es el río Santa. El río más irregular, o quiere decir que a veces tiene agua, a veces no, entonces, ¿qué quiere decir? Es el río Chira, ¿ya? El río Chira. El río más irregular es el río Chira. El río más importante de toda la costa, de la vertiente del Pacífico, es el río Rima, que todo el mundo conoce cuando va al centro de Lima. El río más importante de la vertiente del Pacífico es el río Rima. El río con más centrales hidroeléctricas, que tiene aproximadamente cinco centrales hidroeléctricas, es el río Rima, ¿ya? El río más endorreico, que quiere decir que desemboca en un lago, ¿ya? El río más endorreico es el río Piura, donde queda en el departamento de Piura. El río de mayor cuenca es el río Majes, donde queda Majes, en el departamento de Arequipa, ¿ya? Que forma el mayor cuenca, ¿no? De la vertiente del Pacífico. El único río navegable, el único río navegable de la vertiente del Pacífico, es el río Tumbes. El único río navegable de la vertiente del Pacífico, es el río Tumbes. El único río que desemboca en una forma de delta, que quiere decir varias ramificaciones, quiere decir que es el río Tumbes, ¿ya? El único río navegable es Tumbes también, y el único río que desemboca en forma de delta, o sea, como tipo ramitas, es el río Tumbes, ¿correcto? Entonces, esos son los récords fluviales de los ríos costeños de la vertiente del Pacífico. O sea, quiere decir que todos estos ríos, ¿no? La mayoría son exorreicos. Ahora pasamos a los ríos y capitales departamentales. Estos ríos que pasan por los capitales de nuestros departamentos. Anoten. El río Tumbes, ¿cuál es el capital de Tumbes? Tumbes. Muy bien, entonces el río Tumbes pasa por el departamento de Tumbes, por su capital. El río Piura, igual por Piura. El río Lambayeque, por Lamba, Lambayeque. ¿Ya? Lambayeque. Muy bien, el río Moche pasa por, o sea, por ejemplo, pasa por Trujillo. ¿Ya? El río Moche pasa por Trujillo. El río Santa pasa por Ancash. El río Rima, Lima. El río Ica, Ica. El río Chili, Arequipa. El río Osmore, Tacna. Perdón, es de Moquegua. Y el río Caplina, Tacna. Repito. Tumbes, Tumbes. Piura, Piura. Lambayeque. A ver, acá le podría cambiar su capital de Lambayeque. ¿Cuál es su capital? ¿Alguien sabe? A ver, alguien me puede responder. Capital de Lambayeque es Chiclayo. Pero no llega en la parte Chiclayo, que queda solamente este río por Lamba, Lambayeque. En cambio, el Moche llega exclusivamente a Trujillo. Muy bien, el río Santa, Ancash, Rimac, Lima, Ica, Ica. Chile, el río Chili por Arequipa. Osmore por Moquegua. Y Caplina por Tacna. Esos son los ríos que pasan por los capitales departamentales. Los centrales hidroeléctricos. Los ríos, ¿no? Prácticamente que forman los centrales hidroeléctricos. A ver. El río Chancay, ¿ya? El río Chancay forma el central hidroeléctrico de Carguaqueros. Anoten, por favor. El río Chancay forma el central hidroeléctrico de Carguaqueros, ¿ya? El río Santa forma el central hidroeléctrico de Huallanca. El río Santa forma el central hidroeléctrico de Huallanca, ¿ya? Huallanca. El río Pativilca forma el central hidroeléctrico de Cargua. El río Rima, o sea, el río Rima, forma el central hidroeléctrico de Huallanca, de Barba Blanca, de Pablo Boner, de Moyo Bamba y de Huampani. Repito. El río Rima forma los centrales hidroeléctricos de Huallanca, Barba Blanca, Pablo Boner, Moyo Bamba y Huampani. Por eso acá en el costado, ¿se acuerdan río que, no? Con más centrales hidroeléctricos era Rima. El río Chile forma el central hidroeléctrica de Charcani, ¿ya? El río Rima, el río Rima, perdón, el río Chile, el río Chile forma... Dime, hija. Dime. ¿Puedes repetir el de Rima, por favor? ¿Puedes repetir el de Rima? Rima. Ya, a ver, el central hidroeléctrica de Huinco, Barba Blanca, Pablo Boner, Moyo Bamba, Huampani. Está en el video pasado. Ahí está, que yo le he puesto en un cuadrito. ¿Ya? Rima. Moyo Bamba. Huinco, Barba Blanca, Pablo Boner, Moyo Bamba y Huampani. Muy bien. El río Chile. El río Chile, Charcani. ¿Ya? Central hidroeléctrica de Charcani. Y el río Lucumba forma el central hidroeléctrico de Aricota. El central hidroeléctrico de Ari, Aricota. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, terminamos con la vertiente del Pacífico. Ahora pasamos a la vertiente hidrográfica del, muy bien, del Amazonas o llamado también del Atlántico. ¿Ya? Como ustedes pueden observar en esta imagen, este de color azul, no fuerte, es el río Ama, Amazonas. Por eso a esta cuenca hidrográfica o vertiente hidrográfica se le denomina Atlántico. ¿Por qué? Porque desemboca en el océano Atlántico. ¿Y por qué Amazonas? Porque prácticamente el río Amazonas es el colector de todos los ríos. Se alimenta casi de todos los ríos, tanto del Perú, como de Ecuador, como de Colombia, ¿no? De Guyana, de Bolivia, de Brasil y así. Todo esto va a formar como un cuenca, como un canal para poder desembocar en el océano Atlántico. Entonces, la cuenca del río Amazonas es la más extensa del planeta, o sea, quiere decir del mundo y del Perú. A lo largo de su recorrido vamos a encontrar, chicos, una serie de formas, ¿no? Que se debe a su origen, pero van formando, por ejemplo, cañones, pongos, gargantas, meandros, cataratas, etc. Es también conocida como la vertiente del Atlántico. ¿Por qué la vertiente del Atlántico? Pues allí termina, ¿qué cosa? Desembocar, ¿no? El río Amazonas. Por eso se le llama vertiente del Atlántico. Muy bien. Y además el río Amazonas va a funcionar como un gran, ¿qué cosa? Colector de las aguas de esta cuenca que va abarcando los territorios de Perú. O sea, sale de Perú, acá está Perú. Brasil, ¿ya? Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana y aquí está Surinam y llega a desembocar en el Atlántico. Entonces, eso es todo lo que se va a formar. Entonces, esta es la vertiente del Amazonas o del Titicata. Entonces, ¿cuáles son los ríos que van a alimentar? Por ejemplo, el río Apurímac, el río Mantaro, el río Guayaga, el río Marañón, el río Tigri, Napo, Cucayali, Madre de Dios, Patasi, etc. Y acá, por ejemplo, el río Putumayo está entre la frontera con Colombia. Entonces, va a ser esto. ¿Cuál es el río más del norte o boreal de todo el Perú? Cuando hablamos de todo el Perú, es el río Putumayo. Hasta el río Putumayo. Este color amarillito que ustedes ven son los nudos. El nudo de Pasco, acá, en esta parte Pasco. Y acá, para el parte sur, el nudo de Vilca, Vilcanor. Entonces, de esto van a nacer, ¿qué cosa? Estos ríos para formar el río Ama, Amazonas. A ver, acá, por ejemplo, acá en esta imagen pueden ver, acá está, ¿ve? Por ejemplo, el río Amazonas nace del río Ucayali y el río Mara, Marañón, ¿no? A fines de este río, sale desde Arequipa, Cusco, etcétera. O sea, de toda la región andina, pasa a la selva y se va directamente por Brasil y así, y así. ¿No? Ahí está. Y acá también pueden observar en este, en este imagen. Estos son los meandros. ¿Se dan cuenta? Estos son, este es el río Amazonas, mira, ven, que van formando meandros, ¿ya? La vertiente del Atlántico. A ver, hemos hecho ya una forma general, como una especie de introducción. Ahora pasamos en forma general. Vertiente del Atlántico o del Amazonas. Dice que es la cuenca amazónica, es la más extensa, ya sabemos que es el planeta, ¿no? Del mundo. La mayoría de estos ríos nacen, ¿dónde? En el nudo de Pasco y el nudo de Vilca, Noda. Entonces, ¿dónde está el nudo de Pasco? Este es el nudo de Pasco, ¿ya? Y esto es el nudo de Vilca, Noda. Cuando hemos hablado, ¿se acuerdan de, por ejemplo, de las cordilleras? Entonces, había tres rayitas, ¿se acuerdan? La cordillera central, ¿no? Oriental, occidental. Entonces, ¿cuáles son las características del río Amazonas o del vertiente del Atlántico o del Amazonas? Dice, se caracteriza porque tiene el origen, ¿en dónde? En el nudo de Pasco y el nudo de Vilca, Vilca Noda. ¿Muy bien? Entonces, además, en este nudo de Pasco y el nudo de Vilca Noda, dice que vanga prácticamente también, ¿por qué aparece en estos ríos? Porque dice que también hay precipitaciones, hay nevados, o puede ser de manantiales o también de cañones, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo es el recorrido de estos ríos? El recorrido de estos ríos, si ustedes observan, es de la región andina a la selva, ¿ya? Región andina y la selva. Bueno, tienen curso largo, ¿no? Son muy largos, este es curso de estos ríos. Los ríos de esta vertiente también generan valles longitudinales, o sea, valles bien grandes, que se recorren, pues, de sur a norte, o puede ser de norte a sur. O sea, quiere decir, viceversa, ¿ya? Si ustedes observan acá, puede ser de sur a norte, o de norte a sur. Su régimen de estos ríos son regulares. Todo el año tiene agua, ¿ya? Su régimen de estos ríos son regulares. Tienen abundante caudal. ¿Por qué tienen abundante caudal? Porque estos ríos son caudalosos y gracias a su caudal, ¿no? Son navegables casi en todo su curso, ¿ya? En casi todo su recorrido. También dice que estos ríos tienen una cuenca exorreica. ¿Por qué exorreica? Porque desemboca en donde? En el océano atlántico. ¿A través de qué? A través del río Ama, Amazonas. Hemos dicho que son navegables. Estos ríos también van a desembocar en forma de estuario, en forma de un embudo, ¿ya? En forma de estuario o forma de embudo. También estos ríos presentan, pues, ¿qué cosa? Recursos meándricos. Meándricos, como hemos visto en la imagen, ¿no? Forman meandros. Forman también, ¿qué cosa? Pongos, que forman los potencial hidroeléctrico para el alumbrado público, ¿ya? También van a formar puertos importantes, ¿no? Como el puerto de Iquitos, que está a orilla del río Amazonas. El puerto de Pucalpa está a orilla del río Uca, Ucayal. Y el puerto Maldonado está a orilla del río Madre, Madre de Dios. ¿Correcto? Entonces, estas serían las características más importantes de la vertiente del Amazonas o del Atlántico. Entonces, ¿cuáles serían los ríos más importantes? Como hemos mencionado en antes, los ríos más importantes de esta vertiente tenemos sistemas hidrográficos del Amazonas. Bien, tenemos lo más importante, porque hay como más de 50 ríos en la vertiente del Atlántico. Entonces, solamente yo he escogido pocos nada más. Amazonas, Ucayali, Marañón, Guayaga, Tambo, Urbamba, Mantaro, Tapurima, N, etc. ¿No? Entonces, vamos a mencionar de cada una de las características de estos ríos. ¿Por qué se caracteriza? Acá en forma general les he puesto algo breve, ¿no? Algún resumen, pero yo les voy a, ¿no? Un poquito más, les voy a detallar. Entonces, por ejemplo, el río Amazonas. El río Amazonas, ¿por qué se caracteriza? Es el río más ancho, profundo, caudaloso y biodiverso del planeta. Entonces, por eso acá les he puesto, es el río más largo y caudaloso del mundo. ¿En forma qué cosa? En forma resumida. Muy bien. El río Amazonas también tiene, ¿qué cosa? Tiene un recorrido aproximadamente de 7,872 kilómetros. ¿Ya? Por eso se le considera de mayor longitud, de mayor caudal, ¿no? Del mundo. Primero está aquí el río Amazonas del mundo. Segundo, ¿quién está? El río Nilo. Tercero está el río, ¿no? Mississippi, el río, por ejemplo, Amarillo, etc. Y así a nivel mundial. El río, el segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo. ¿Dónde está el Congo y el Nilo? En el continente africano. Bien, entonces nosotros somos los privilegiados en tener nuestro río más largo y a la vez caudaloso del mundo. Muy bien, el río Amazonas, hablando exclusivamente del Amazonas, se forma de la confluencia del río Marañón y del río Uca, Ucayale. Muy bien, ¿de dónde se forma? Del río Marañón y del río Uca, Ucayale. Muy bien, también dice que se origina en donde? En el Nevado de Mismi, o sea, en la cordillera de Chila, en el departamento de Arequipa. Y también forma la isla más grande del mundo, que es la isla Marajó. ¿Y dónde queda esta isla Marajó? En el territorio brasil-brasileño. Bien, pues es la isla más grande, o es la isla fluvial. La isla fluvial más grande del mundo es la isla Marajó, donde queda en el territorio brasil-brasileño. Recorre los territorios de, a ver, exclusivamente hablando del río Amazonas, recorre los territorios de Brasil, la frontera con Colombia y Perú. ¿Ya? O sea, sale de Perú, pasa por Colombia y Brasil. Pasamos al río Ucayale. El río Ucayale es el río más largo del, solo del Perú, de todo el territorio peruano. ¿Ya? De todo el territorio peruano. Por eso se considera de mayor longitud, el más grande de todo el territorio peruano. Cuando yo les haga preguntas, ¿cuál es el río más largo del Perú? No me vayan a poner Amazonas, me van a poner Ucayale. Porque Amazonas es el río más largo y caudaloso de todo el planeta. En cambio, de todo el Perú, de todo el Perú, es el río Ucayale. ¿Bien? ¿Ya? El río Ucayale. Muy bien. Ese es el más largo. El río Marañón. El río Marañón es el río más interdepartamental porque pasa por seis departamentos. Guánuco, Ancas, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Hilo, Coreto. Por eso se le considera el río más interdepartamental. El río Guayaga, ¿ya? El río Guayaga forma el valle longitudinal más extenso del país. O sea, el río Guayaga forma el valle longitudinal más extenso del país. Y a la vez forma el pongo de Aguirre. ¿Correcto? El río Tambo forma el pongo, ¿ya? El río Tambo forma el pongo de Tambo. ¿No? Es el río Tambo. ¿Muy bien? Bien. El río Urubamba se caracteriza porque forma el valle sagrado de los Incas. ¿Ya? El río Urubamba forma el valle sagrado de los Incas. ¿Ya? El valle sagrado de los Incas. Muy bien. Y también forma el pongo de Mainí. ¿Ya? Forma el pongo de Mainí. Bien. El río Mantaro, ¿ya? El río Mantaro forma el valle interandino más extenso del país. O sea, este río forma prácticamente es un río minero a la vez industrial. Muy bien. Y también forma el pongo de Mantaro. ¿Ya? Tiene la mayor producción hidroeléctrica, ¿ya? Hidroeléctrica porque casi la mayoría de sus aguas son utilizados ¿para qué? Para los centrales hidroeléctricas más grandes del Perú. Que es el, por ejemplo, el central hidroeléctrico más grande de todo el territorio peruano. Es Santiago Antunes de Mayolo. ¿Dónde queda? En Huanca. Huanca, Belén. Muy bien. Y es el río, pues, también más contaminado. Más contaminado. ¿Ya? Es el río más contaminado. Ahora sí, en el récord de los ríos amazónicos. Acá quiero que ustedes participen, por favor. ¿Ya? Creo que con esta imagen lo van a sacar. A ver. Madeleine. ¿Está Madeleine por ahí, por favor? A ver. La primera pregunta, río más largo del Perú, ¿cuál es? Cualquiera, cualquiera de sus compañeros. A ver. Ucayali. Ucayali, correcto. Muy bien. Río más largo del Perú, Ucayali. Río más interdepartamental. Marañón. Marañón. Correcto. El río Mara. Marañón. Muy bien. El río más minero e industrial. Mantaro. El río Mantaro. Muy bien, Camila. El río que forma el valle de mayor uso poblacional. ¿Se acuerdan? Urubamba. Por el valle longitudinal, ¿se acuerdan? Es el valle longitudinal más extenso del país. Urubamba. Urubamba. No. La mayor cantidad de población que vive ahí es el río, forma el pongo de Aguirre. Ese río forma el pongo de Aguirre. Guayaga. Exacto, ¿ya? Río que forma. Cuando dice, por ejemplo, el río más, lo que forma, el valle más longitudinal, más extenso del país, o sea, quiere decir que es de mayor poblacional. Guayaga. Río más boreal del Perú. Río más del norte del Perú. De todo el territorio peruano. El río Putumayo. Correcto, Camila. El río Putumayo. Muy bien. El otro río. Río que forma el valle sagrado de los Zimbabres. Urubamba. Urubamba. El río. Urubamba. Urubamba. Muy bien. El río. Tambo. Que forma el pongo de Tambo. Tambo. Es el río. Tambo. Muy bien. Correcto. Bien. Entonces, eso sería, pues, queridos estudiantes, nuestra pequeña práctica, ya. El récord de los ríos, ¿no? Los más importantes. Entonces, hasta aquí sería, queridos estudiantes, alguna pregunta antes de terminar, cerrar. A ver. ¿Alguna pregunta? Todo tranquilo, porque la próxima clase les mando una práctica de pacífico de 20 preguntas, ya. De 20 preguntas para, solamente para marcar. ¿No? Para marcar o con... ¿Cuál es la próxima tarea? ¿Cuál es la próxima tarea? Para la próxima clase. Dime. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, nuestra clase ha terminado. Muchas gracias. Cuídense. Y bendiciones. ¿Sí? Muy buenos, muy buenos días, chicos. Chao, mis niñas. Chao, mis niñas.